¿Qué dices? ¿Que no se puede hablar? Tenéis que estar en silencio. Ya estamos aquí con Alejandro Gouth. ¿Tampoco ha sido malo decir Gouth? Ya, pero es que ya sí te conocen. Pero tenías que estar en silencio. Ya lo sabemos, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero tenés que estar en silencio. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo? Tenés que estar en silencio. Venga. Y este invitado a mi mundo para que juegue conmigo, pero no sé cómo salir de aquí. Bueno, voy a poner... Por cierto. Yo voy a hacer una trampa. Pero tú ya estás aquí. Oye, por hacer mi tete. Oye, eso hizo de día que era duro. He dormido. Aquí. Tienes cama. Que vi tu último episodio. Por cierto, la segunda temporada de Smenter. Sí, no sé. A ver. ¿Quién es? Alejandro Gouth. ¿Cuántos? Hola. A ver. ¡Ah! Oye, que yo ya tenía el mapa. Oye, el fuego de hierro. Vale, vale. Dame la tuya de piedra, que vi el último episodio. De madera no, de piedra. Gracias. Ah, toma, toma, toma también. También un poco de comida, por favor. Toma y toma. Buena, buena, buena. Y ya vi, por cierto, tienes que tapar esto a ver si nos van a caer monstruos. No, no, no. ¿Y cómo vas a subir? Ahora vamos a salir. ¿Cómo? Toma. ¿Me das un poco de madera también? Madera. Necesito madera. Ah, vale. Pues dame los bloques. Dame los bloques. Vale, espera un momento. Barraquil. Ahí, te doy 64. Uno está que entero. Vale, yo te doy la mitad de 30. Si, doy. ¿Qué? Hay un problema. De cara, haz prisa. Barraquil, eh. Te lo juro. Sabes que yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Con 7 te vale. Vale. Yo salgo de ese lado. Yo salgo con el otro. Vale. Este es un momento. A ver. No, porque tienes tres. Al, adiós. Espérame. Oye, que ya también quiero participar. Mira, Alejandro, toma. Más. Toma. A ver, voy a hacerme un pico. Venga, sube. Venga, sube. No. No soy un no. Pues sube. Tú sé que lo eres, que te has hecho un pabajo cuando todo el mundo sabe que no se puede hacer un pabajo. Tienes que hacerlo con escaleras, igual que yo hice. Sí, para que me bajen los zombies. Sí, para que me bajen los zombies. Pero con una puerta. No. No. Gracias por la madera, eh. Pero no quiero subir por aquí. Gracias por la madera, eh. Barraquil. Venga ya. No, 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 no. A ver, no, porfa. A ver, es un bulloso. Arroba. No, no. Hola, adiós. Una cosa. ¿Qué? Hola. Buah. Estoy aquí. ¿Quieres dejar de hacer trucos? Ahí. Que yo también tengo espada. Venga. Que yo también sé hacerlo de barraquil. Espera, voy a por un esqueleto. Venga, tenemos que mirar y hacer la carta. ¿Haces de acaso? Vale. Voy a hacerme un pico... ¿Te acuerdas que me hiciste dos meses de grasteo sin querer? Sí. Pues ya, pues va que grasteas eso. Venga, ya, pues habérmelo dicho. Que te vamos a ir hasta el vídeo. Ya lo sé, pero es que pensaba que yo te los habías utilizado por todo el mundo. ¡Ah! Que me dispararon un esqueleto. ¡Ay, marido, esqueleto, más que me disparo un esqueleto! ¡Ah! Hola. Gracias por los huesos. ¿Y una cosa? Enseño, ¿qué tienes? No, tengo uno. ¿Y una cosa? Mírame. Mírame, mírame, mírame. Tienes arco, tienes arco. Y con flechas. Venga, porfa. Ahora voy a tener aquí. Eso ya me ha dado. A ver, dale un poco de comida si tienes, porfa. Está arriba, está arriba. Yo me voy a... Y también hay otro abajo. Es que cayó la flecha aquí. Me estoy recogiendo flechas. Adiós, yo me voy a cerrar a casa. Vale, me da igual. Me tienes que ayudar, ¿eh? Yo lo sé. Pero es que yo voy a recoger... Voy a poner un esqueleto. Esqueleto, esqueleto, escalativo, tala. Una casa de solvón. Un poquito de carbón. Hola, he conseguido... Toma, cariño. Toma, cariño. Toma, cariño. Toma, cariño. A ver, está aquí a mí. ¿Dónde está aquí? No, estoy aquí. No hice ningún tepe. Toma. Yo no hago trampas. Toma, toma. Pero es que hay que hacer tepe. Si no, estás a mil metros de mí, ¿cómo vuelves? Ah, eso sí que es, sí. A ver, dame carbón para hacer antorchas. Que si no, no podemos iluminar la zona de nuestra casa. Mira, toma. Mira, toma carbón. No es carbón. Esto es lana. Esto es lanita. Por eso. Te da tu camita. Espera, yo voy a por esa comida. Adiós. Ah, no me había fijado que tenía unas tijeras, ¿eh? Pero si lo hiciste el primer día anterior. Oye, mira, voy a poner la mesa de crafteo aquí para que podamos confiar. 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 Bueno, pues si viene otro invitado, bueno, no. Si encuentro el agua, tiro esto. Vale. Voy a por un caballo que ya iría a lo lejos. Y de paso he encontrado también un huevo. Voy a talar algunos árboles, que estamos en la sabana. Y ni se te ocurra también. No, tú. Es que tengo buena puntería. Eso lo dices tú. Sí, tengo buena puntería. Te paso mi zapato. Te limpié el zapato entero. No, no tengo nada. ¿Ves? Mira, qué buena puntería. Tienes mis dos flechas, mira. No, esas flechas las recogí. Hola, mira, he encontrado otra oveja para mí. Y una llama también. Como siempre, ¿no? Sí. Y yo tengo para hacerme una cama, por cierto. Y no te la pienso prestar. Pero vamos a dormir los dos. Tú diez segundos y yo diez segundos para... No. Oye, también he encontrado un pollo, ¿eh? Yo voy matando y recolectando y tú vas construyendo. Yo te voy los dos. Ayuda, menudo. Pero es que yo te voy dando materiales. ¿Pero por qué? Qué gusto. Porque a mí se me da bien recolectar. Yo no soy tan duro de Minecraft. Yo también tengo arco, ¿eh? No, es arriba. Esquivala. Eso lo dice tú. Me das mil euros si te doy de ahí desde aquí. La segunda... ¡Y a un corazón me he dado! ¡A un corazón! Oye, no te muevas, no te muevas, que ya no me moví. ¡Va las ciberas! Venga, ya, que si no morimos, que está en el extremo. ¡Que está en el extremo! ¿Cómo que extremo? Sí. Es imposible. Sí. Los coros no son... ¡Hay bots! ¡Hay bots! ¿Y? Que lo he puesto en el extremo con ese mot. ¿Qué mot? Es un mot que se llama... ¿Pit? Se puede... ¿Pero por qué te haces esa mesa? La voy a poner en la otra esquina. Y aquí en el medio están los cofres y los hornos. No, aquí. Ya lo he puesto yo. Mira, si está en el extremo, una muerte y se acaba todo. Ya lo sé. Y yo estoy aún cora, ¿eh? Yo estoy aún cora. Yo estoy aún cora. Espera, yo tengo comida. Yo tengo horno. Tengo comida. Tengo comida. Voy a regenerar mi... Yo tengo horno. Venga, ponlo ahí, porfa. Aquí. Un momento. Me voy a poner aquí. Perdón. Perdón. Te estaba señalando todo lo que era aquí. Perdón. Muy bien. Gracias. Tengo una de madera. Eso lo dices tú. Esta para mí. Tienes cuidado que te vas a hacer... Por total, ya tenía un pollo. Un pollo. Tengo un pollo. Mira, no tienes cama, además. Tienes dos de lana. Espera. Ah, claro. Yo tengo la última lana. Me da igual, voy a recogerla. Toma. Toma. Gracias. Una lana. Venga, vamos a hacer la cama para... Pues... ¿Cómo que para los tres? Si sois vos dos. Dos. Es que has invitado a alguien más. No. Ah, no sé. Si no pondría alguien, se ha unido a la partida. No me refiero para otro episodio de hora de... De hora de pecaminos. Ah. Por cierto, tienes que poner tus episodios en mi canal, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bo... No me acordaba que tenía ese test de un pack en este mundo. ¡Ay, la cama, qué bonita! Pero sí, es una cama normal. Y es mía, ¿eh? Mira mi pantalla. Ya no me acordaba que había tres vidas. Dios, está en una vida y ya se acaba todo, ¿eh? Oye, oye, ¿dónde estoy? A ver, me hago TP. Mira, ese bot consistía en que podías poner las vidas que quieras. No, ya te hago yo, ¿vale? ¿Qué tengo esto? Tranquilo. Tranquilo. Ya está. Menos más que puse tres vidas. Si llegamos a tener cero vidas, ya estábamos muertos los dos. Adiós. Mi cama, mi cama. Madre, que es mía. Madre, que es mía. Pero es que mira, el niño conmigo. ¡Para, para, para! Nos va a quedar una vida si muero yo. Esta cama está ocupada. Esta cama está ocupada. Venga, Alejandro. Con la cama. ¡Me hizo corazón! Déjame en paz. Déjame en paz. ¡Jodio, mi arco, mi arco! Oye, devuélveme mi arco. Un pollo, un pollo, un pollo. Un pollo, un pollo. Toma tu arco, pero no me pegas. Vale, me da igual. Tómalo. Tómalo, toma. Toma. Toma tu arco. Vale, espera. Ya está. Rápido, antes de que vengan los monstruos, por favor. Venga. No te apures, eh. Mira, es que pon la cama, mira. Mira qué bonita mi pantalla. Yo no sé. Te apures con un viejo de nieve. Un pollo, un puero. Una caja de nieve. ¡Dios de día! Oye, devuelve también mi espada. Ya te la devuelve. ¡Para, para! Mi corazón... ¡Ah, gracias! Perdón, perdón. Mira, voy a romper la cama. Voy a ponerla por aquí. Oye, espera. Voy a matar ese... Jotío, y se mató solo. Mira. Voy a poner la cama y luego voy a poner espada. Voy a... Voy a... Jotío, y fallo. No, a la porra. Venga. Espada. Venga. Tampo interrúbada. Bien. Jotío, otro zombi. Voy a minar, ¿vale? Ajá. Sí, te... Sí. Mira, aquí... Mira, aquí... Oye, espera, necesito carbón. Aquí te quedan dos vidas, ¿eh? No es por nada. Vale, me da igual. Y a mí me queda antes de este momento. Oye, un zombi con una pala. Pala, 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 pala. Sé que no es una pala, pero me da igual. Pala, 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 pala. Toma ya. No, 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 no. Vale, yo ya tengo... Yo ya tengo cama, total. Vas a coger una cama en creativo, te he visto. Estás en creativo, no te puedo pegar. Oye, eso es utilizar hacks y el tim... Oye, por lo menos ponlas en el mismo color. Oye, no, no, no. No, 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 no. Mi cama, dame una blanca, dame una blanca. Pero, por favor... ¿Qué? Pues nuestra te la tira lava, lava. Toma, toma, toma. Ahí, gracias. Gracias, ahora tengo dos camas. Una para el viaje. Bueno, cuando venga tres. Mira mi cama, cómo se ve. Ay, qué bonita. Ah, una manzana de oro. Buena. La mía. Ya lo sé, la blanca es mía. Así las distinguimos. Yo ya... Yo no tengo el texto a voz. Por cierto, voy a poner un poco el volumen. Es que casi no se escucha. Venga, yo voy a que seguir postulando la casa. Vale. Yo voy a por madera para... Está quedando un poco fea, eh. Eso tienes razón. Tenemos que alargarla un poco. Voy a por madera, ¿vale? Bueno, un poco guay sí que está. Sí. Voy a por un silla de madera. Si hacemos cerras como si fueran escaleras, ya es pro. La casa pro. Yo estoy recogiendo madera, ¿eh? De esa haja. Estoy un hacha de madera. Por cierto, he controlado otro pollo. ¿Eh? Otro, acabo aquí. Otro, pollo. Bueno. Yo es que instalaste el papel que tengo. Se llama Facibet. Bet. Facibet. Ay, mira, esto es el árbol que talaste. Mira, se llama... Mira. Mira, ajustes. Mientras yo te voy a talar. Mira, se llama así. Lo apach y lo vayas. Mira, se llama así. Facibet. Eh, yo ese lo tengo. Ah, pues ese, ese. El de la cama.